A continuación vamos a dar inicio a la charla relación suelo-forraje animal a cargo de doña Floria Verge, quien es profesora por más de 30 años en la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica en el curso de productividad de suelos y nutrición de cultivo e investigadora en el mismo tema en el Centro de Investigaciones Agronómicas, en donde actualmente es la coordinadora del Laboratorio de Suelos y Foliales a lo largo de todo el tiempo, muy vinculada también con la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo. Adelante doña Floria. Muy agradecida de estar hoy aquí con ustedes, especialmente por esta relevancia que decidieron meterle a sus jornadas de investigación en el tema de suelos. En otros tiempos estuve aquí dando clases hace mucho tiempo y como siempre mi línea, como lo dijeron, ha sido la nutrición y la fertilidad de los suelos. Sin embargo, hoy he querido tratar bastante de lo que nos anticipó don Octavio, pero tratando más que todo de transmitir esta idea que queremos. Nosotros los que hemos trabajado siempre en suelos y que teníamos pasión por algunas áreas como esas, hemos descubierto, yo creo, este año la importancia de transmitir al suelo diferente, a ese suelo integral que tiene que contemplar todas esas funciones. Entonces, vamos a tratar de identificarlas una por una, conversar sobre ellas y posteriormente me encantaría que tuviéramos un ratito para exactamente oír la opinión de ustedes al respecto. Muy bien, como les decía también, me he visto con las dos camisetas, tanto la del Laboratorio de Suelos y Poliares del Centro de Investigaciones Agronómicas, que de paso les cuento, está cumpliendo el próximo martes 60 años ya de fundación y también de la Asociación Postalicense de la Ciencia del Suelo. Son las dos camisas que siempre andamos puestas. Y muy bien, ¿por qué es que celebramos el Año Internacional de los Suelos? ¿Qué es esta cosa que hemos hecho todo este año en relación a esto? Bueno, yo creo que porque queremos que justamente ustedes como agrónomos, me imagino que la gran mayoría de los que están aquí como productores, pero para los que todos tenemos muy clara la importancia de los suelos, yo creo que aquí no venimos a decir que es que el suelo es muy importante para nosotros en nuestras vidas, sino que más que todo lo que se trata es como que logremos uniformar un criterio, que tengamos, armonicemos nuestra visión de suelo para tratar de seguirla transmitiendo de esa manera, ¿verdad? O sea, eso sería, en este caso, agrónomos o especialistas en producción animal, como ustedes son productores, pues uniformemos ese criterio sobre un suelo más integral para que así lo transmitamos al resto de la población. Yo creo que es el momento de empezar a hacerlo solamente en el tanto en que logremos primero interiorizarlo en nosotros mismos, lo podremos transmitir para que tenga su lugar, ¿verdad? Lo hemos pisoteado demasiado y por muchos años y ya es hora de que ocupe así un papel tan relevante como el agua, uno ahora oye a los chiquitos conversando del agua y todo el mundo la defiende con, hey, que cierre el tubo mami porque está gastando agua, cosas por el estilo, es muy frecuente oírles, pero necesitamos que en adelante sea, que no vuelvan a decir, ay, es que se me ensuciaron los zapatos con el suelo, ¿verdad? Sino que lo cojan entre las manos de una manera diferente y sepan su relevancia. Ok, y es que todos nosotros sabemos que si vemos un río que va como este, es definitivo que ese suelo que va allí o venía de una ladera como esta, o venía de un campo cultivado que estaba totalmente despejado como este, o viene de una carretera mal construida que no necesitamos decir a cual nos referimos, ¿verdad? Pero de cualquiera de esos lugares que venga ese suelo, lo que todos sabemos es que ya nunca más va a estar allí. Ese suelo que estaba en la ladera, en el campo o en la carretera, ya se fue. Y probablemente a donde va a llegar a parar esa caldera. Y esos numeritos que aparecen ahí es el costo del dragado de caldera por la deposición de erosiva que tienen los ríos que llegan hasta caldera. Entonces, eso es casi lo que se llama el costo de inacción. No sería mucho más razonable que todos esos millones, en vez de invertirlos en tragar caldera, los usáramos en proteger la cuenca de arriba, crear todo tipo de prácticas de conservación en las cuencas que derivan hacia ese puerto. Y tener muy conservado el suelo arriba y no tener piedra carcandera. Bueno, y aquí en una forma más gráfica, lo que decíamos, esos indicadores que son esas piedritas que se quedan encima de los montículos después de una erosión, pues todos sabemos que si eso mide unos dos centímetros de profundidad de esas montañitas, pues si lo multiplicamos por toda una hectárea, nos corresponde con 200 metros cúbicos de suelo, o lo que es lo mismo, 25 agonetas. Imagínense que perder dos centímetros en una hectárea es que se van 25 agonetas de suelo. Por eso es que los ríos van de esos colores. Muy bien, y este lo quise poner así, me hubiera encantado mostrarles los videos que hicieron, porque como decía Octavio, FAO tiene mucho material y sobre todo eso es también parte de la idea de hoy, que ustedes sepan eso por si tienen la posibilidad en algún ambiente de transmitir esta información, pues que cuenten con ese material. No se mete a Alianza Mundial por el Suelo o cualquiera de las formas de llegar a las páginas de FAO y ahí hay un lugar donde dice recursos y hay videos maravillosos, hasta para tirar para arriba, para expresar este tipo de cosas. Y por supuesto el que más me trajo a mí el día que lo vi fue esto, que hicieron los cálculos de pérdida de suelo por año en el mundo y lo expresaron buscando ese tipo de números que necesitamos para ver si nos llega, si nos pega en algún lugar la importancia del asunto y que tenemos que ponernos vivos. Y es que resulta que anualmente se pierden 50 mil kilómetros cuadrados de suelo y en el video es tremendo porque ocurre eso, desaparece Costa Rica, desaparece, o sea una Costa Riquita al año se degrada en el mundo y eso es mucho, o sea dejaríamos de estar donde estamos. Muy bien, en términos mundiales se habla de que el 33% de las áreas del mundo ya están con algún grado de degradación, o sea eso también es una tercera parte de las tierras que tenemos y digamos en Costa Rica caemos como en ese promedio y no somos el lugar más dramático, ustedes hablan con gente de México, gente de Cuba y ahí ellos, los números de ellos llegan a 70, 75% de degradación de los suelos, o sea ahí ya la situación es mucho más apremiante. Y bueno, y como también todos lo sabemos, formar dos centímetros de suelos no es cosa que la podamos ver en el plazo de nuestra vida, ¿verdad? Ninguno vamos a poder ver formarse dos centímetros de suelos, salvo obviamente en el caso de los suelos volcánicos, esos son los únicos que aquí hay unas cabecillas medias blancas como las de uno digamos que nos tocó vivir las erupciones del volcán irazul y ahí sí vimos nos cayó la ceniza cuando estábamos en el kinder y ya cuando llegué a la universidad resulta que ya Alfredo Alvarado había hecho estudios demostrando que en esos lugares que habían estado totalmente llenos de ceniza ya podía uno decir que ahí había un suelo. Entonces los suelos volcánicos podrían ser los que en cuestión así de 15 a 25 años podemos tener horizontes bien formados debido a que ese material llegó fragmentado al suelo. Entonces el proceso de meteorización es tremendamente más acelerado y todas esas cenizas se convierten en alofana rápidamente y tenemos un suelo. Pero la situación es que no le podemos decir a Currialpa ahora que está haciendo gracias, decirle, mire, es que donde tenemos erosión es en este lado, tírenos las cenizitas para este lado, no vamos a poder hacer eso, sino que los volcanes nos formarán suelos nuevos pero a costa de un gran problema social y agrícola por unos años. Tendremos en algún momento, van a ser la erupción respectiva, cubrirán ciertas áreas pero no podemos nosotros escoger para re-renovar los suelos que perdimos. Entonces lo que se perdió, se perdió y va a costar bastante volverlo a ver ahí. Muy bien, entonces aquí cambiamos el concepto primero. También cuando estudiamos nos decían que era un recurso renovable, así de simple, el suelo es un recurso renovable y entraba en esa categoría y punto. Mientras que ahora yo creo que tenemos que conservar esas dos palabras muy claras. No nada, es frágil y es finito. O sea, en Cartago hay que ver el pedazo que ya va para abajo de esas cenizas. Hay ciertas gradas en muchos lugares que ustedes ven y eso ya no está ahí. Y si observan en detalle, en los campos recién arados en Cartago, ustedes ya ven diferentes tonalidades. No se ve negrito parejo, sino que empiezan a emerger las capas más profundas. Muy bien, y como tal, entonces es un recurso en riesgo y que tiene unas funciones súper relevantes. Entonces, se los mostraba nada más porque es el, digamos, el afiche que hicimos tratando de conjuntar la idea de que las siete funciones tenían que ver con los suelos de nuestro país. Muy bien, y bueno, ¿cuáles son esas funciones? Todos las sabemos, pero analicémosle un poquito con números la cosa. Primero, producción de alimentos. Eso no nos cabe la menor duda. Y ustedes me decían, bueno, pero aquí venimos a hablar de ganadería, ¿verdad? Bueno, en producción de alimentos, 95%. Lo que se produce ahora, por otra forma, será hidroponía o, digamos, podemos contar con los alimentos que vienen del mar, que es otro porcentaje que nos podemos alimentar de ahí, no necesariamente necesitamos suelo, pero todavía en un 95% de lo que comemos viene por que las plantas se alimentaron del suelo. Y, por supuesto, de ahí están, ustedes también, ¿verdad? Los, tanto los alimentos directamente, la parte pecuaria, forestal, tejido, biocombustibles. Y, viéndolo, ustedes, sea cual sea, el animalito que trabaja, estamos claros en que lo que esos animales consumen, definitivamente proviene también del suelo. Y tener muy claro que aquí tenemos cultivos, son cultivos como tales y como tal tenemos que manejarlos. Bueno, la segunda de las funciones, indiscutiblemente, es su participación en el ciclo del agua. Esto, como les decía antes, todo el mundo está muy claro en esto, ya se acepta como muy claro, pero yo no creo que esté tan claro que la mitad del ciclo del agua ocurre en el suelo. Y si perdemos el suelo, no vamos a tener agua tampoco, ¿verdad? Y dentro de él están las dos funciones más relevantes, porque es el suelo el que captura el agua y el que la filtra, ¿verdad? El resto se da arriba, perfecto, pero si no hay suelo, no hay ni captura ni filtración. Cuarto. La tercera es el reciclante, porque absolutamente todo lo que caiga encima del suelo, el suelo es el único encargado de dividirlo en cosas más pequeñas y pasarlo nuevamente a ser nutrientes que vuelvan a servir para las plantas. ¿Ok? Y le toca reciclar hasta el 33% de la comida que botamos, que eso también es traumante como le encargamos esa función al suelo, ¿no? Bueno, y lo hace hasta que nos excedemos. Porque también si nos vamos a depositar plásticos, ahí ya le ponemos la tarea demasiado difícil, ¿verdad? Muy bien, al respecto se me ocurrió poner esta, porque todos los animales van a tener una parte que va a ser muy importante en esta función del suelo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los estiércoles que se generan. Bueno, en biodiversidad, también lo mencionó Octavio, es increíble como también en el país tenemos institutos de biodiversidad, pero de biodiversidad para arriba. Muy pocas veces, incluso en ese instituto, con todo el grado de profundidad con que se trató el tema ahí, se valoraba la biodiversidad que hay en el suelo, hasta para la generación de nuevas medicinas, de nuevas, ahí hay un potencial genético increíble, porque en esa, así lo trata el poner FAO, que en una cucharita de suelo, pequeñita, ahí pueden haber tantos microorganismos como población en el mundo, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de 10 a la 9, 10 a la 11, cosas así de cada una de las poblaciones de microorganismos que tenemos. Y con todo el grado de interacción de un ecosistema que se produce ahí, unos se comen a los otros, unos viven en función de ellos, etc. ¿Y cuántos sabemos de eso? Realmente muy pocos. Si ustedes lo ven, en cuanto a microbiólogos de suelos en el país, contaditos, contaditos, no les da tiempo de hacer todo lo que deberíamos conocer de ese tema. Y bueno, almacén de carbono, ahora que es quizá uno de los temas más relevantes, cuando nos dicen que vamos a hacer carbonos neutrales, que tendamos hacia eso, y no sé si ya la tuvieron en charla, pero me imagino que se ha tocado el tema con profundidad, y no necesariamente en todos los ámbitos en que se hacen cálculos para ver el carbono, se está tomando en cuenta el carbono que hay en el suelo, ¿verdad? Y es todo lo que sea fracción orgánica del suelo, tiene carbono. Y es carbono, y es el depósito quizá más grande de carbono que hay. Por otro lado, hemos oído todo el interés por los humedales, y todo el mundo preocupado porque no se drenen humedales por ningún lado. Porque claro, si ustedes contabilizan lo que hay de carbono en un metro de profundidad de un humedal, es una cantidad que no nos podemos dar el lujo de que se pierda, ¿verdad? Y al tenerlo dentro de la fracción orgánica, ustedes tienen las dos cosas, se convierte o en un almacén de carbono esa fracción orgánica, o puede ser un dispersador de CO2 a la atmósfera. Si mal manejamos esa materia orgánica y la mineralizamos toda, lo que estamos haciendo es perdiendo ese CO2, ¿de acuerdo? Al ser así, pues se nos mete en el cambio climático indudablemente. El suelo juega un papel que no se le ha dado esa importancia que tiene. Y bueno, por eso nosotros decimos que le faltaba una pata al banco, ¿verdad? No es solo cuestión de aire, agua, sino que el suelo juega en esta parte de sostenibilidad que requerimos. Y por lo tal, hay que cuantificarlo, meterlo en el juego en todo momento. Bueno, y está la otra parte, vivimos sentados, asentados, digamos, sobre suelos. Y da la casualidad que, bueno, si ustedes lo ven históricamente, todas las ciudades del mundo se establecieron siempre en lugares donde los suelos eran muy buenos, porque era la facilidad para ponerse, para corte, asentarse ahí y empezar a producir sin mayores esfuerzos. Y resulta que luego los sellamos de cemento en forma indiscriminada, ¿verdad? No sé cuánta percepción tienen ustedes en ese lado, pero desde el punto de vista de suelos, toda la investigación que se había hecho durante el siglo pasado, póngale, de los años 50 a los 90, en el Valle Central, ya no vale de nada, ¿verdad? Muchísima investigación en café que existía en el país, de pronto ya carece de sentido, porque el café está sembrado en otras zonas que no son Tres Ríos, ni Curridabad, ni Alajuela, Naranjo, etc., porque cada tiro tenemos más el suelo de lo que lo tenemos. Eso por ponerles un ejemplo. Bueno, ahí creo que el periódico todos los días nos pone unos gatitos de cómo anda este sellamiento en el gran área metropolitana. Y ahí lo importantísimo, la importancia que debemos darle a esta parte de planificación territorial. En este aspecto, bueno, estoy solo anécdotas, pero también me pasaba, yo recuerdo la única vez que abrí un libro de mecánica de suelos de los ingenieros civiles. Y exactamente cuando iba por la segunda página, en el mismo momento lo cerré, porque yo dije, esto no es lo que para mí es un suelo, punto, se cerró, ¿verdad? Porque ellos buscaban el suelo que no tenga parte orgánica arriba, que hay que compactarlo todo lo que pueda, ojalá que no tenga ni un centésimo de vida, porque todo eso nos afloja las estructuras, ¿verdad? Y resulta que en aquel momento, dentro de qué, de la pura fertilidad de suelos, que vivía yo, pues me sonó ilógico el asunto, lo cerré y paré de contar. Yo creo que ahora el asunto es otro. Tenemos más bien que interactuar muchísimo con los ingenieros, tenemos que compartir el conocimiento, saber qué sabemos uno y otro de este único e integral elemento que tenemos de este recurso, como único, que es para decidir en qué lugares que son mejores las carreteras, en qué lugares son mejores las urbanizaciones, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Y si en su defecto, si hay que quitar la capa orgánica para hacer una urbanización, pues usémosla en otro lado, ¿verdad? La idea de suelos urbanos que hay ahora, bueno, agarrar todo ese potencial de la capa de arriba y ubicarlo en otro lado y aprovecharlo, no tirarlo al río para que nos deje estorbar, ¿verdad? Como generalmente se recibe, se recibe en escombros, dicen a las orillas de los ríos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que estar más conscientes y colaborar más para buscar soluciones al respecto. Pero, por eso les contaba que para mí ha sido todo un descubrimiento este año, porque ahora más bien el interés es conversar más con los ingenieros, ver qué pasó y qué cosas miden ellos de los suelos, ¿verdad? Porque en algunos casos, donde uno ve situaciones de esta carretera, o se entera hasta de eso, de algunas cosas, me han dicho que, por ejemplo, la construyeron basándose en datos meteorológicos de Punta Arenas. ¿Se imaginan? Que lo que se usó para hacer el trazado fue la estación de Punta Arenas, nada más. Por supuesto que no podían tener una idea clara de, bueno, no lo hicieron los ingenieros de aquí, ¿verdad? No podían tener una idea clara de lo que las lluvias iban a hacer sobre esos suelos, ¿verdad? El tipo de arcillas presentes, etcétera. Muy bien, y luego la última de las funciones que numeramos es la, ¿cómo se llama? La romántica, como digo yo. Y es que también, si algo sabemos de nuestras culturas anteriores y de los que nos antecedieron en esto, es porque el suelo lo cuidó y lo guardó dentro de sí, para que llegaran los paleontólogos y los arqueólogos a descubrirlo nuevamente y ponernos las evidencias de cómo se hacían otras cosas antes, ¿verdad? Entonces, la idea es esa. Tenemos siete funciones, si las quieren ver aquí. Producción de alimentos, captación y reservorio de agua, reciclaje y conversación de sustancias, reservorio de biodiversidad, reservorio de carbono, urbanismo y patrimonio ambiental, ¿verdad? O sea, ya el suelo no es solo el que nos da los nutrientes para las plantas, ¿verdad? Tiene que ser todo esto y tenemos que buscarle ese mejor uso y esa concordancia de todas sus funciones en el mismo espacio, ¿verdad? Saber cuál es el lugar que más recarga agua para dejarle ese espacio a la función fundamental de recarga de agua. Ahora bien, si lo vemos también desde el otro punto de vista, ¿cuáles son las amenazas que se han ya establecido al tener un suelo bajo presión? ¿Qué son las cosas que lo presionan, verdad? En su orden, erosión, definitivamente lo que más devasta a los suelos es erosión, ¿verdad? Disminución de... si se erosiona, lo que se erosiona es lo de arriba y por lo tanto se va la materia orgánica también. Bien, acidificación, bueno, esa es otra, muy que nos toca a los de nutrición, pero los podemos deteriorar por mal manejo en acidificación y eso está clarísimo, ¿verdad? Lo mostró el estudio que salió en 2012, que teníamos unos suelos mucho más acidificados que lo que teníamos hace 25 años, ¿verdad? Y probablemente, especialmente en el cultivo del café, es notable como hemos dejado esas prácticas y yo creo que es aplicable para todos los cultivos. En pasto no creo para nada que sea la excepción, ¿verdad? Ahora, el hacer uso de fertilizantes amoníacales nos da una gran posibilidad de estar generando acidificación a nivel de risosfera. Y esa, no importa, no tenemos otros productos para echar nitrógeno, pero entonces compongámosla. Cada cierto rato tenemos que estar compensando la acidificación que causamos y no prohibiendo que el fenómeno se acentúe dramáticamente. Disminución de biodiversidad, se va lo de arriba, se va la fracción orgánica y se van los microorganismos también a saber, a parar, a cual mar. Compactación, aquí estamos hablando de algunas importantes para ustedes, ahora las vamos a detallar. Y bueno, digamos de este lado, las más dramáticas y las que más nos afectan en nuestro medio, allá están salinización, solo en el tanto en que empecemos a usar mucho riego en el país. Ahora, digamos nosotros a nivel de laboratorio, hemos introducido la medida de conductividad como en una forma generalizada para saber cómo anda la situación en el país. Siempre hemos dicho no hay problema de conductividad, pero hay que ver si con un uso de riego más intensivo, pues podemos tener problemas. Contaminación, esto es importante con el uso de abonos orgánicos, ¿verdad? O digamos, a unos orgánicos, no podemos generalizar, son más bien cuando se va a hacer uso de residuos urbanos, de residuos de cosas que por un lado los impulsamos tremendamente, hay que hacerlo, hay que reciclar esa parte, pero hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Es increíble cuando ustedes ven datos de contaminación de suelos en Europa, porque de ahí uno fue una civilización, otra y otra, ocasionando ese tipo de residuos. Desbalance de nutrientes también, sellamiento, ¿verdad? Yo digo que en nuestra condición no es por la cantidad de hectáreas selladas, pero es que hay que ver lo que sellar 100 metros cuadrados representa en la distribución de aguas de cualquier lugar, ¿verdad? Hay que, es nada más cuestión de observar una finca que pone una nueva instalación, de un estado o lo que sea, y cómo se cambian los cursos de las aguas de ese lugar. Y finalmente, inundación, serían las 10 amenazas importantes sobre los suelos. Ok, ¿de ustedes cuáles son las fundamentales? Yo pienso que esta, el dejar suelos desprotegidos, ¿verdad? Quitar todo lo que hay para tener espacio, para que los animales pastoreen, eso es una de las amenazas tremendas que el sector ganadero puede efectuar sobre el suelo. Y la otra, por supuesto, bueno, aquí creo que se me fue la mano para tratar de insistir en el sobrepastoreo, ¿verdad? O en el exceso de cabezas por hectárea, eso es lo otro que me va a causar los tres daños fundamentales. Exposición del suelo, sobrepastoreo y el sobrepastoreo, además de que puede ocasionar situaciones como esta, compacta, ¿verdad? Para abajo, está compactado también. Entonces, yo creo que estos serían los tres riesgos fundamentales que en manos de ustedes están, tratar de solventar. Muy bien, entonces, lo que sabemos es que el suelo hay que cuidar y que por eso fue el año internacional, ¿verdad? Por tratar de transmitir esto, como lo dijo Octavio, fue a instancias de FAO y especialmente de la Alianza Mundial por los Suelos. Esto, me gustaría contarles, ese es un grupo que surgió, nada más se adquirieron a él cualquier tipo de organización que quisiera trabajar por los suelos. Son 181 organizaciones, de las cuales como 35 son latinoamericanas, y entre esas nos contamos la Asociación Costalista de la Ciencia y el Chalo, nos matriculamos en eso y entonces esta alianza fue la que apoyó bastante para que la FAO declarara el día, declarara el año y empezáramos en este trabajo. En este momento se trabaja con cinco pilares diferentes, o cinco temas, digamos, diferentes, y esos temas se han desarrollado en cada una de las regiones del mundo. En América tenemos región, América del Norte, nosotros formamos parte del Caribe, Centroamérica y el Caribe y México, y hay otra en el sur. Y todos ellos tenemos planes operativos específicos para tratar de sacar tareas. Durante este año, gran parte era la concientización, sobre todo. Y bueno, y entonces esto muy rapidito, solo lo que hemos hecho en Costa Rica para que vieran un poquillo cómo dirigimos estos esfuerzos. Tratamos de, en primer lugar, hacer este tipo de, o sea, que nos dieran la oportunidad de participar en algo como esto, para que armonicemos el mensaje, ¿verdad? Que todos, digamos así, yo creo que el suelo es esto, ¿verdad? Después hemos trabajado un poco a nivel político, que es muy importante también, acercamiento a la población en general, y, como digo yo, que es la más, de las más importantes, dirigido hacia el corazón de las futuras generaciones, ¿verdad? Con los chiquitos. No hay otra alternativa, por ahí tiene que ser. Y entonces, qué sé yo, en cuanto a armonización del mensaje, tuvimos un congreso en marzo, en el cual tuvimos la presencia de suficiente cantidad de invitados internacionales a los cuales a cada uno le asignamos una función. Entonces vinieron y expusieron el tema con cada una de las siete funciones. Después, hicimos conversatorios con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, en las diferentes filiales del colegio, ¿verdad? Tuvimos, al final de cuentas, cinco, cuatro, y la quinta se va a llevar a cabo ahora, el próximo 4 de diciembre, en una finca que se llama Clonatura Parque, ahora les cuento un poco más, para conversar de qué ha pasado en cada región. Pero, por ejemplo, en la asociación no habíamos tenido esa oportunidad de ir hacia las regiones y en esta oportunidad lo hicimos. Y también salió un artículo publicado en la revista Agronomía Costalicense sobre este tema, describiendo las funciones y el asunto. A nivel político, ¿qué hemos hecho? Bueno, ahí es donde uno siente que pega contra todos los muros, ¿verdad? Por supuesto que en este momento, con los ministros, que tenemos excelentes recepciones, más que claros en su participación, y lo que tuvimos primero fue una firma de lo que llamamos la Declaración de San José, que es justamente, perdón, este texto, en el que nos comprometíamos. Aquí está firmado por una gran cantidad de los, bueno, los tres fundamentales, agricultura, ambiente y educación, las tres personas estuvieron ahí, y estuvimos como testigos los de la asociación y todos los invitados internacionales. Entonces, todos dijimos, reconocemos que el suelo es esto, cumple todas esas funciones y vamos a tratar de trabajar por eso. Pero quedaban en tratar de trabajar, ¿verdad? Después, tuvimos una mesa de ordenamiento territorial en la que enfrentamos justamente a los ingenieros civiles con las otras partes, también estaba representante de agua, etcétera, estuvo muy interesante. Y después, bueno, se logró avanzar un poquito más, y en un día de campo que tuvimos, se planteó la posibilidad de tirar una directriz de parte de los dos ministerios que diga, ok, el suelo tiene que ser contemplado en todos los proyectos de sostenibilidad que se desarrollan. Porque aunque ustedes lo creen, aún a nivel mundial lo ocurre. Ahora va a estar la COP21 en París, ¿verdad? Vamos a ver cómo, pero ahí se van a discutir muchas cosas de cambio climático. Y resulta que la gente a otros niveles, en FAO, que hacen los estudios para llevar documentos aquí, habían hecho una revisión de todos los documentos que se van a ver ahí. Y si acaso había cinco menciones hacia el suelo. Y a veces así como, muy sutiles. No se enfrentan como el recurso que debe ser, ¿verdad? Entonces, hay que trabajarlo por ahí. Por ejemplo, nosotros también, a nivel latinoamericano, escribimos unas cartas, y esas cartas se le dieron a todos los representantes que van a ir por nosotros y en cada uno de los países que van a estar allá en París para que traten de discutirlo. Y si lo permiten la situación, va a haber una mesa paralela algunos de los días para referirse al tema suelos allá en París. Después, en cuanto a acercamiento a la población en general, ahí fue muy divertido, diría yo, todo fue muy bonito porque creamos unas mantas que se pusieron en diferentes edificios de los más grandes. Aquí está el colegio de ingenieros agrónomos, el INDA, y el Servicio Fritosanitario del Estado. Después, hicimos el billete de lotería, no sé si alguno compró o ganó, en el 19 de julio, y también hicimos un matasellos que se puso a circular durante tres días en todos los correos de Costa Rica. Todas las cartas llevaron el sellito este. Y después, también el famoso cuaderno, nuestra finca, que hace siempre el Ministerio de Agricultura, ahí nos regalaron un tremendo espacio para meter temas de esto. Finalmente, vamos a tener esta última actividad, que la llamamos Manos al Suelo, y que en la que pretendemos que la gente que asista siempre, siempre un metro de alguna práctica de conservación en esta finca pro natura. Entonces, lo que pasa es que ya las invitaciones, o digamos, ya tenemos prácticamente lleno, van a ir como 100 personas, y entonces vamos a ver cómo nos agenciamos para sembrar. No, creemos que vamos a hacer unos grupos de cuatro personas, y entonces unos 30 metros. Y finalmente, en relación con los chiquitos, pues, un concurso de fotografía, después el premio del concurso de fotografía era llevar de gira al grupo entero del colegio que ganaba, y entonces fuimos a parar allá. Nos vinimos desde el volcán Iraso para abajo, viendo cómo se formaban los suelos, y después también ha habido muchas charlas en escuelas. Un grupo de muchachos, de ahí decía, también, trabajaron en hacer unas infografías, o sea, unos cartelones muy didácticos, y no salieron, bueno, ahí había una serie de fotos de las actividades con los chiquitos. Se hizo en la zona norte de Cartago, y bastantes participaron, bastantes chiquitos. En síntesis, ¿qué es lo que significa? O con una sola palabra, ¿qué podríamos decir? Que es cuidar el suelo. ¿Cuál sería la que yo diría para eso? Sencillamente tenerlo cubierto. Yo creo que sí, uno tiene que dar una práctica, eso es lo que tenemos que cuidar siempre. Esto, no es que quede la asociación, ¿verdad? Pero yo creo que eso no viene al caso. Solo les quería, la conclusión del asunto, es que creo que necesitamos la participación de todos, o sea, tenemos que casarnos todos con esta idea, o como bien lo decía el de este es mucho Carlos Enríquez, que antes fue presidente de la asociación, o sea, todo él decía eso, lo que uno tiene que hacer es encariñarse con el suelo, ¿verdad? Lograr dar ese paso, de meterlo en nuestros afectos, porque efectivamente, solo aquello que se quiere es lo que se quiere, ¿verdad? Y entonces, lo que necesitamos es que ese sea el mensaje para los que crecen, ¿verdad? Hacerlos crecer con esa idea, para que entonces ahora más bien lidemos el suelo en cada paso que demos. Doña Floria, muchísimas gracias. Por favor, acompáñenos. Queremos hacer la entrega de una muestra de nuestro agradecimiento por compartir su conocimiento con todos. Gracias. 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 Gracias.